El pino es, por tradición, el árbol navideño. Sus ramas verdes siempre están, y en todo tiempo abrigo dan. El pino es, por tradición, el árbol navideño. El pino es, en Navidad, el más preciado adorno. El más contento al corazón, y llena mi alma de emoción. El pino es, en Navidad, el más preciado adorno. En esta noche celestial, el pino enseña al mundo. Que la esperanza y el fervor, la nueva vida, luz y amor. En esta noche celestial, el pino enseña al mundo.